¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Continuamos con Lara Croft, estamos en el bosque siberiano y en el campamento. Bueno, una cosa, esto al ser un juego de mucho... Me hubiera dicho que es un juego de mucho explorar, mucho explorar, con lo cual esto habrá bastantes cortes. Esto ha cambiado, yo lo he soñado, es que yo me he hecho mucho lío. Habrá bastantes cortes en el vídeo para que no os aburráis 100%. A ver dónde estaba aquí. Vale, este árbol no puedo escalar. Aquí era. Y vamos a ver aquí. A ver si vemos la trinilla. Uy, nieve profunda. Nos acercamos, ¿en serio? Espérate que hay algo. Necesito estas cosas para fabricar flechas. Las tienes, Lara. ¿Por qué estás agachada? Ah, vale, sí. Lo entiendo. Vale. Roba lo que pueda. Un walkie. Oh, mierda. Oh, mierda. Me va a pillar. Procuraré no meterme por la línea de profunda. A ti. Me va a matar. Hostia. A que te pilla. Te ha pillado. ¿Cómo me ha pillado? ¿Por qué me ha pillado? Porque no lo he matado antes. Ahí, dale fuerte. Oh, oh. Cayó. Y el oso. Yogi, ¿cómo nos hace esto? Porque Yogi nos ataca. Hola, Yogi. Eh, está recordando algo. Ah, de cuando era pequeñita, seguro. Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papi. Ven aquí, pequeño mono. ¿Vas a irte a otra aventura? Sí. La mayor hasta ahora. Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado. Pero esta vez. La masacre del profeta y su gente, ¿no? Es muy peligroso. Lara, escúchame. Lo del profeta. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Llama. Un momento, cariño. Tengo que cogerlo. Menudo un momento para recordar eso, ¿no? Oh, oh. Está un poco herida. Tengo que mandarme esta herida. Recursos curativos. Recoge hierbas y tela para crear un emplasto curativo. Vale, pues tenemos una super misión que es encontrar hierbas rojitas. Lo que no sé por dónde vamos a ir, ¿no? Aquí. ¿Cómo qué? ¿Por qué vendas aquí? No creo que haya. ¿Dónde está en el campamento? Coge la bandera. No puede. Hay leche. Eso digo que ¿qué hacen ahí? Hierbas y tela. Ya estoy curada. Parece que el camino las atraviesa. Tengo que pasar por donde el oso. Mierda. Plana y escrupuloso. Encuentra el modo de derrotar al oso. Buf. Pues la llevo clara y además... Oye, ¿he visto que pronto se ha curado esta muchacha? Con fresitas y... Un poco más. Vale. Puede ser que pueda escalar por aquí. Lo que yo te diga. Aquí es donde me he caído antes. Entonces el oso, ¿dónde está? Esas setas... Son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. Para las flechas. Qué ilusión. Tenemos una de tres. Hay que conseguir tres. Bien. Me preguntaba si se podía subir por ahí. Yo que soy muy torpe. Hay un botín. Mejora de habilidades en los campamentos. Vale. Perfecto. Entonces iremos a mejorar... ...las habilidades. Porque siempre me pasa a mí. A ver. Pues por aquí podemos escalar. Me gusta esto de escalar con Lara. Me entretiene bastante. Restos. Usa restos para mejorar a los campamentos y fabricar objetos destructivos. Bien. Entonces esta parte es que no... ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah. Ah, vale. ¿Y dónde le eché esta yogui? No lo sé. Pero vamos, nosotros vamos al campamento. A ver si podemos hacer alguna mejorita de los armas. Que es arma venenosa. Sigo a ser batillo que más ilusión. Y aquí está en el campamento nuestro. A ver que podemos mejorar aquí. Calientate un poco, sí, hija. Habilidades. De habilidades podemos... Cazadora. Superviviente. A ver. Fabricación rápida. Fabrico objetos arrojadíses. Munición más rápida. Combatiente hábil. Bombas incendiarias. La verdad es que me vendría bien la piel de hierro. Pero fuego y explosiones. Bueno, venga. Piel de hierro. Ya tenemos esa habilidad. Y ahora en armas. A ver si puedo... Mejorar algo. No, no me deja todavía. Bueno, ya he hecho la mejorita aquí de... Varias tonterías. Tenemos la misión de ir al campamento de los de la trinidad. A la gente esta a ver dónde está. Pero por aquí anda el osito. Por aquí anda Yogi. Así que hay que tener mucho cuidado. Me encanta. Hay pajarotos de estos por ahí. Ese sí. Lo he conseguido. Tenemos que ir a... La reliquia. A la cueva. Pero no sé por qué. Me marca... Ahí. Pero bueno, si dice esto que vayamos para allá. Vamos hacia allá. Vale, voy bien. La reliquia. Eh, aquí. Flacha. Cosa. Cosa. Aquí tiene que haber una cuevita. Aquí. A ver, aquí hay... Zetas. Encuentra Zetas para la mejora de flechas venenosas. Dos de tres. Vale. Y tres de tres. Ah, no. Tela. Esto es tela. Algo tiene que haber más por aquí. En la cueva. Esta. Uf. Pues tenemos este agujerito nada. Tenemos esto que... Nada. ¿Esto qué es? Mineral de magnesita. Una... Ah, no. Mineral de magnesita. Usa magnesita para fabricar munición y explosivos especiales. Joder. Pues sí que puede encontrar cositas a esta mujer por aquí. Tengo magnesita. La he cogido ya. Vale. Si tú lo dices. Vamos por aquí. De todas formas. Por si acaso. Aquí hay más. Y pégale bien. Y más magnesita. Y ahora hacia aquí. ¿Esto se nos lleva a algún aparto o no? Aquí hay algo. Aquí había algo. Hay un pico y una pala. Yo quiero esto. Amigo, ¿ves? Aquí hay algo. He aprendido mucho de la masacre dentro de la tumba del profeta. Todos mis hermanos, del primero al último, han sido asesinados durante los últimos días. También murieron cientos de seguidores del falso profeta, pero al final salieron victoriosos. He sellado la tumba lo mejor que he podido y he dicho a los hombres de la aldea cercana que el profeta por fin ha muerto. Les dejé amenazándoles sutilmente para que no revelaran la ubicación de la tumba. No sé si el profeta sobrevivió, pero le seguiré la pista. Nadie escapa a la orden de la trinidad. Vale, o sea que este hombre, la orden de la trinidad envió a un rastrador para que siguiera el profeta. Y mintió, hizo como que... ¿Qué es este? Claro. Hizo como que lo enterró, bla 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 bla, pero no fue así. En realidad lo dejó libre. Esperamos, que estaba en busca de él. Vale, ahí tenemos más magnesita de esta, como se llame. Vale, y ya de aquí nada más. Porque ya no se me ilumina... De aquí no se me ilumina nada, así que para afuera. Hemos conseguido cositas. Lo que nos queda es de los frutos estos rojos. Aquí hay zeta. Nos queda uno por coger, creo yo. Vale. Tenemos el monolito aquí, que se ilumina mucho. No sé por qué. Reliquia, una de tres documentos, uno de seis al hijo de supervivencia, tres de tres. Eso se lo tengo. Ahí estoy, le he dado. Lo que yo te diga. Pluma. Y es que necesito plumas para construir la flecha. Barrera de impacto, aquí es donde la cueva que no puedo entrar. Lo pillé. A ver si puedo cogerlo, porque necesito plumitas. Ahí, dos plumas. Oye, me da mucha pena que hagan esto en el juego. ¿Qué quieras que te diga? Lo siento. Pero me da mucho rollo. Vale, otra cosita de esta. He cabalgado con una hueste mongol durante un año, como enviado de la Orden de la Trinidad. Sukhan es un gran caudillo, a pesar de sus costumbres paganas. Bajo mi influencia, les he ayudado a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes. Todo en pos del profeta. Y ahora, esta misma mañana, después de pasar una estación en las montañas, vimos edificios alzándose en un valle verde rodeado de hielo. Bueno, básicamente lo que buscaban todos es... Eh, puedo ya, dominio lingüístico aumentado, ahora puedes traducir mongol del nivel 1. Pues entonces si puedo traducir mongol del nivel 1, a ver si puedo irme a esta parte. Oye, esto de hacer flechas únicamente para cazar, no me mola. Vamos a traducir esto. La mayoría de lo escrito elogia una victoria militar. Pero parece que dejaron algo por aquí cerca. Pulsar 1 para ver el mapa. Mapa actualizado con la ubicación de los alijos de moneda. Señal de juzgador. Marca cualquier elemento del mapa con una señal de juzgador. Las señales de juzgador se muestran en el mundo como un foco de luz. Azul al usar el instinto de supervivencia. Vale. Alijo de moneda. Alijo de moneda. Y alijo de moneda. Ah, vale. ¿Será que está aquí abajo? Aquí. Hay uno. Vale, consigue monedita. Siguiente. Que lo tenemos esto... Aquí. Vale. Pues entonces... Un poquito para acá y... Allá vamos. En busca del segundo alijo de moneda. ¿Hace aquí? No, está en la cueva. Amigo. Pues puede ser que esté dentro de la cueva. Me extrañaría. Pues sí. Va a ser por aquí. Aquí. Segundo alijito de moneda. Le damos por otro. Debería de estar el tercero por aquí. Muy bien. Lo tengo encima. Lo tengo encima. Aquí. Vamos a conseguir los siete. O sea, los tres. ¿Ahora qué? Ahora el objetivo actual que es este. Misiones... No hay misiones. Todavía no se puede enfrentar ella al oso. Tiene que ser que ella tiene que tener algo. Vale. Pues a ver qué más falta le... Le hace. Ah, este es el nido. Me lleva también plumitas del nido. Genial. Qué ilusión. Pues le he perdido el... Ah, aquí. Bueno, no. Aquí no. Aquí era algo. Pero no sé el qué. Aquí. Tengo para hacer la cosita. Vale. A ver si consigo más. Hostia, eso no se lo que es. Pero me gusta. Que haya caído. Imagino que es como plumas. Vale. Es el nido lo que he tirado. Me falta algo. No sé lo que es. 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 Eso que era. Ah, el bichito que he matado antes. ¿Qué me falta? Un recurso. Por favor. Ahí he encontrado algo. Y esto es un... Ejército de los reticentes. Vale. Y nada más por aquí, ¿no? No. Nada más. No cenar. Y ahora hacia dónde? A ver si puedo cogerlo. Aquí. El profeta y sus seguidores han viajado al abrigo de la noche por un camino tortuoso alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no dejaremos que descansen hasta que hayamos acabado con su herejía. La gente común de las tierras fronterizas le dio cobijo. Pero me parece curioso que ninguno de los que le ayudaron me pueda contar nada útil. Incluso cuando les amenazo con la ira de la Trinidad o les pongo un cuchillo en la garganta permanecen en silencio. Mueren sin decir una palabra de lo que saben. El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente. Mayor razón para silenciarlo. Vale, este es el segundo otro documento. Me queda uno. ¿Qué hay ahora dónde está? Por aquí. ¿Veis? Ahí había algo. Vamos bien. El restito. Pues hay que subir al arbolito. Aquí había algo. ¿Aquí? Bien. No sé qué he cogido. Pero he cogido algo. ¿Pero he visto el documento? No. ¿No he visto el documento? Pues yo tengo que cogerlo. Antes de irme. Aquí hay algo. Una mochila. Mochila. ¿Qué tengo? Las carteras de explorador revelan al hijo de recursos enterrados en entradas a cuevas y baúles. Bien. Pues entonces aquí tenemos algo. Bueno, me queda el documento. Aquí tenemos una cueva. Y aquí hay un baúl. Y aquí hay un baúl. Vale. Pues entonces chachi. Voy primero al campamento. Y a ver si me deja mejorar. Bien. Usa el menú del inventario para crear fecha venenosa. Por fin fecha venenosa. Fecha venenosa. Puedo hacer. Crear. Dos dedos. Vale. Ya tengo. Ay, duerme un poquito, chateo. No puedo más. Venga. Ella también se cansa, joder. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? Uy, el padre. ¿Qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... Estaba muy obsesionado. Lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. Hmm. Es la Trinidad persiguiendo a esta gente, ¿no? Sí. Oh, tío. ¡Corre! ¡Vamos! Ay, mierda. ¿Y esta quién es, esta chica? Se lo van a cargar. Se lo van a cargar. ¡Atrapadla! ¡Mierda! Está viendo el fuego. No estoy ahí. Lara no está. ¿Dónde está Lara? Verá. A todos informar. ¿Cuál es la situación? Cambio. Hemos visto otro campamento. Con un fuego reciente. No pueden ver. Toma. Ja, ja. Usa los matorrales para que no te vean. No desplegamos para encontrar el resto. Matar en sigilo. Pulsa Y para eliminar. Sigilosamente a un amigo desprevenido desde esto escondito desde atrás. Toma. Me encantan. ¿Cómo me lo cargo? Paja sigilosa. ¿Puedo tener algo de personaje muerto este? Quiero conseguirlo. Saquear los cadáveres de Telenoyos para obtener recursos. Uno de tres cadáveres saqueados. Completo desafío para ganar crédito y experiencia. Ahí. Dos de tres. Me queda uno. Y es que el pago no sé dónde está. Y Sofía, la chica esta, tiene que estar en alguna parte. Bien, me escondí. Está ahí, está ahí, está ahí el pavo. ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? Escóndete un momentillo que vamos a ver. ¿Dónde lo podemos pillar? Porque a este tengo que acabar con él sí o sí. Ahí no me ve. Ahí está, el pavo. ¿Y acabo con él? Yo creo que sí. Desafío, autoservicio. Vale, pues... Tres tengo saqueados ya, ¿ahora qué? ¿Este se ha hecho el muerto o qué? ¿O está muerto? ¿Qué es lo que consigo? No tengo ni idea. Pero algo consigo. Tienen que venir más. Y los veo por ahí. Asómate, padre. Te voy a decir lo que te voy a hacer. Es que te voy a dar cañita. Toma. Me encanta. A todos los equipos, abrid los ojos. El bosque está lleno de trampas de los nativos. Antes de que los nativos nos asaltaran fuera de las ruinas. Después se retiraron. Se alejaron del centro. Era una maniobra. Atención, nos están atacando. Toma. Otro. ¿Alguien más? Me encanta. Qué buena, Lara. Coge ahí. Eso. Todo lo que puedas pillar, buena. Pues que ataquen. Padre. Y otra cosa conseguida. Eh, debería haber aquí alguien más. ¿Lleno? ¿Lleno de qué? Toma, eso me lo he cargado. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Constantine dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más. Es la verdad. Antes estaba acabado. Y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Parece una secta. Bueno, lo es. Vale. Esto me lo voy a quedar. Es una pista. Esta que hay algo. Aquí hay algo. Mantén pulsado. A para soltar. Voy un momento al campamento. A ver si puedo hacer algo. Y a ver si me han hecho algo. Eh, 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 eh. Ahí está. No, pero desde aquí no puedo darle. ¿Dónde está? Por aquí. Yo no le he disparado. Yo no he sido. ¿Hay alguien disparándole aparte de yo? La chica esta le está disparando. Toma. Dos a la vez. Pero que yo al otro no le he dado antes. Ojo. Tengo algo lleno. Esperamos. Están dando un por culo del carajo a los tíos, eh. A ver si puedo hacer... A ver, habilidades puedo aumentar. Puedo aumentar, atacar al esquivar, incapacitar al esquivar enemigos sin armadura pulsando el botón Y en el mismo momento preciso. Asesina. Sí, saque automáticamente a los enemigos que mate sigilosamente para obtener recursos. Bueno. Bueno. Vale. No sé que cada vez que... Ay, perdón. El arma. Armas. Armas. Mejoras disponibles. Arco improvisado. Cuerda entorchada. Este puedo. Mejorado. Nueva mejora. Cuerda entorchada. Bueno gente, espero os haya gustado. Si ha sido, dale like. Suscribiros a mi canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo, episodio, gameplay y parte de Rise of the Tomb Raider. Nos vemos. Adiós.